Ya me suyo sano, que me respeto, te llevo alentado a la pobreza Quiero estar contigo, mientras que el día de su beber a toda mi familia Y espero que cumpla lo que me hace, al que me interesa de la mujer Quiero que yo me toquera, quiero que me quiera, quiero que me quiera, quiero que me quiera O si hay otra vida, regí la parraña Quiero estar contigo que la mujer está conversando